Red Bull te ofrece la jugada de la semana en Cod Primera. La jugada de la semana es para el jugador de Deaka, Sikotic con este full team en Detroit, buscar y destruir. Es Torete quien ha acabado con él, es un 3 para 4, Sikotic consigue el relevo desde el medio, se mete en el médica, lo puede pillar por la espalda, es un 3 para 3 de momento, igualdad. En cuanto a jugadores se refiere, va a ser 1 contra 1, ahí Sikotic rapidísimo, acaba con Tango, madre mía, Sikotic, este tío es el puto amo, se carga también al segundo, es doble para Sikotic, increíble, se queda solo, pero en contra 3 jugadores se carga también al tercero. Enhorabuena Sikotic por su jugada, nos vemos la semana que viene en el final del sprint.